Hoy Frecuni, hoy Frecuni, hoy Frecuni, hoy Frecuni, no acepte flamencuni, por luego acatarrado sube una a la casuni Hoy Frecuni, que hay poca maderuni, me pongo el pijama debajo el pantaluni Baja, baña, te hella, que llega el invierno y que el frío está acá Que el aire te pela, la nariz se te pela, se te cae en la vela, la mananca rata, basta hay que hacer ya Una cajita, si ya está la tita no podemos quedar, lo malo como llueva o ha llovido, este es un cuerpo el cal Por la madera escatea, ya que estás a mojar, pero aún así al compasas de su actidad Barratea los pales que se quedan, que salta pa' la obra porque barra no vea que tú te llevas todo el tiempo que si no se moquea Desde luego que al largo de un buen fuego rodeado de tus peñitas chichotitas no es igual Nunca Esta tarde bajo un vino con bufata y con gorrino, arreglatando de tus chinas hasta subirse a cenar Que bastaría Por los calcillos Ay namasea Por chiquitillo vamos Para pasar el invierno y hasta que llegue el veranillo el soledillo nos permita con Bermuda bajar Porque hoy Fred Kuni, atrás del setamen Kuni, o luego a Catarrao sube un Alakasuni Hoy Fred Kuni, que hay poca maderuni, me pongo el pijama debajo el pantaloni Son las 4 de la tarde, un sábado de té, en pleno Dante Oye, que queda un minuto a ver si podemos hablar, hombre, este es Cristian Cristian, ¿qué pasa, macho? Cristian 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 Cristian